Bueno, como acostumbramos siempre a proveerle de las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su trabajo y estamos aquí entregando todas las herramientas que hacen falta para que puedan realizar el trabajo operativo y teniendo en cuenta que la ciudad ha crecido muchísimo, son muchas calles pavimentadas, son más de 3.600 cuadras que se han pavimentado, siempre eso necesita un trabajo de barrido, limpieza y por eso hay que seguir dotándole todas estas cosas necesarias para que lo puedan realizar. Bueno, pedirles como les he dicho ahora a todos los muchachos que sigamos trabajando, que pongamos el mayor esfuerzo posible para que el vecino tenga el servicio que se merece y nosotros de paso pedirles también a los vecinos que colaboren, porque por más esfuerzo que hagamos nosotros desde el municipio, si no tenemos la colaboración de los vecinos, va a ser imposible tener una ciudad limpia como queremos, pero bueno, las cosas creo que el vecino lo está entendiendo, está colaborando mucho, pero un poquito más de esfuerzo vamos a lograr el objetivo. Sí, por supuesto que había muchos objetivos, tema pavimento, iluminación, espacios verdes, y todas esas cosas hemos logrado, por supuesto que faltan muchas cosas para hacer, pero lo importante de esto es que de acuerdo a lo que nosotros pensamos hacer durante todos estos años, lo hemos logrado y encima hemos superado lo que pensamos hacer, que eso es lo más importante, porque uno programa año a año qué es lo que se va a hacer y lo que estaba programado para cierto, por ejemplo, para este año hemos superado todo, en los espacios verdes, en la pavimentación, en todas esas cosas, pero bueno, le pido por favor nuevamente a todos los vecinos que cuidemos nuestra ciudad, porque el hecho no es solamente limpiar, sino ensuciarla más de lo debido, así que por eso creo que vamos a andar bien y vamos a tener esa ciudad que merecemos los santiagueños. Sí, es un equipamiento importantísimo para la ciudad, que el Intendente vino a entregar hoy aquí la Dirección de Servicios Urbanos, tenemos la posibilidad de acompañarlo junto al Secretario y todos los encargados de los centros operativos, y esto es importante porque el equipamiento es fundamental para poder realizar el trabajo diario en cada sector que cada uno tiene asignado, por lo tanto la satisfacción de poder decir que el empleado está haciendo además del equipamiento como la ropa, la indumentaria, también el equipamiento como herramienta que hoy va a tener para trabajar, para reponer lo que se había deteriorado con el uso de todos los días, con el paso del tiempo, y entonces hoy es gratificante. Es un tema que desde el principio venimos mencionando, sabemos que una ciudad no depende del trabajo solamente que haga el Intendente o los funcionarios y cada uno de los empleados, sino fundamentalmente del toma de conciencia de algunos vecinos de la ciudad que sacan horarios que no corresponden, que generan los vines basurales que van afectando no solamente la imagen, sino también el medio ambiente. Por lo tanto, es reiterar el pedido de la colaboración, del respeto del cronograma horario, tenemos 6 días para algunos barrios y 7 para otros, o sea que no podemos decir que el camión no está pasando, lo único que tenemos que es saber como en otros lugares, que así como sabemos la hora determinada cuestión que inicia un programa, saber el horario en que va a pasar el camión para sacar más o menos en ese franjo horario para que no quede expuesto a la inclemencia del tiempo, para que no quede expuesto a los animales domésticos que puedan estar también, o los animales callejeros. Esto es importante para que podamos mantener el orden y la limpieza de nuestra ciudad. Aprovechar en este momento, mañana es una celebración importantísima para los empleados del municipio, vamos a festejar todos aquellos en nuestro día como empleados, como viejos empleados municipales que somos, y acompañando todos en tranquilidad, en paz, para celebrar cada uno de los empleados que trabajamos en este municipio, y queremos agradecer nuestra ciudad a través de nuestro trabajo diario.